Hola en las actividades y inactividades, espero que se encuentren super bien, ya lunes, mitad de mes de noviembre, ya casi llega diciembre y bueno vamos con la mejor actitud, vamos a seguir trabajando un poquito la cualidad de flexibilidad, hay que trabajar todas las cualidades y esta no se puede quedar atrás para mejorar nuestra salud, entonces vamos a iniciar igual con un poquito de aeróbico para calentar, después vamos a necesitar quizás dos besitas, un mat o un paño y con eso tenemos suficiente para empezar con nuestra clase de acondicionamiento, entonces iniciamos, vamos, marchamos, inhalamos e exhalamos, recuerden la frecuencia cardíaca aumentando poco a poco y nuestra respiración con ella, marchamos, vamos a trabajar la flexibilidad de la inferior, entonces vamos a calentar un poco la articulación de la cadera para abajo, ok? entonces vamos a iniciar con la estación de cadera hacia la derecha, inhalo y exhalo y hasta donde nos ve también nuestra flexibilidad que no haya molestia, no van bloqueadas, las articulaciones hay que cuidarlas y hoy nos vamos a quitar los datos y nos vamos a trabajar un poquito de esta fuerza de elasticidad que tenemos a la izquierda, vamos, vamos, exhalo y exhalo, vamos, fuerte, vamos ampliando, exagerando, se ataca el movimiento, muy bien, ok? ahora vamos poco a poco, vamos en un trote pequeño y luego vamos buscando que las rodillas suban, ok? vamos, exhalo y ahora voy a presionar rodillas, vamos, calentando, exhalo y ahora voy a presionar rodillas, vamos, calentando, exhalo y ahora voy a presionar rodillas, muy bien, voy a llegar a coger los dedos super bien, si duele, para brincar, sin ningún problema, pero rápido, ok? abrimos a la izquierda, fuerte, 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 ok? Igual, volvemos a subir rodillas y vamos, subo, abro, subo, abro, vamos, rápido, es estabilidad, vamos, vamos, una más, esto es, ¿Ves? Ahora vamos a ver un poquito qué tan flexibles vamos calentando igual. Entonces vamos a llevar cueva derecha, rodilla izquierda y luego manita derecha y izquierda, ¿ok? La idea es que nos llegue, que podamos subir, reinstalar las piernas, pero si no nos llega a la punta de los pies, vamos a tocar a donde nos llegue, nos llega rodilla, nos llega la parte de la espinilla o la zonemia, ¿ok? No pasa nada. Nos preparamos y vamos a iniciar con mano derecha, ¿ok? Vamos. Primero rodilla, vamos calentando. ¿Y crees que hay una torsión también del abdomen? Y ahora pie, vamos. Suelta. Subo, bajo. Y cambio, ¿ok? Archa un poquito para descansar la flecha del pie. Depende de cómo la pongamos para dar una pequeña fuerza, ya que vamos a estar estables en él. Y ya trabajamos estabilidad. Entonces, ¿todo bien? Vamos. Entonces, vamos. Lazo izquierda y rodilla. Bien, vamos. Vamos. Fuerte. Hasta donde nos llegue, ¿ok? Nada más. Marcho. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es abrir y vamos a buscar. Ir suavecito, no hace falta ir profundo, ¿ok? Suavecito. Para que hagas la cadera caliente bastante. Que no haya molestias pinturas, ¿ok? Vamos. Ahora quedo en el centro. Bajo. Pongo manos en el suelo. Voy a abrir el cerebro. Trabajo. Trabajo. Trabajo y exhalo. Voy cerrando. Trabajo. 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 Y subo. Suavecito. Muy bien. Marcho. Marcho. Y seguimos. Marcho. Voy a caminar. Su perna en la camina hasta todo. Subo. Pierna derecha. Y voy para atrás en flexión. ¿Ok? Vamos. Trabajo. 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 Muy bien. Si no... ¿Ok? Y vamos a hacer dos más. Y vamos a caminar hacia el centro, pero no hay que ir a la izquierda. ¿Ok? Sale. Vamos. Y nos devolvemos flexionando rodillas. Eso es. Marcho. Inhalo y exhalo. Abro fuerte, voy hacia el lado, voy hacia el otro. Pongo mandos sobre mundos. Bajo. Eso, completo. Ok, muy bien, ya calentamos. La idea era calentar un poquito estas articulaciones. Y ahora vamos a buscar el mar. Y vamos a buscar las pesinas para tenerlas cerca, ok. Pero la esencia del día de hoy va a ser el mar y la pesita va a ser para hidratar. Así que buscamos eso, respiramos. Y vamos a iniciar con la tradición de viernes. Listo, ya tenemos el más cerca. En este caso vamos a iniciar con un poco de peso libre. Entonces tal vez si no usamos las pesitas, ¿qué? Vamos a utilizar dos latitos de maíz en este caso. Que ustedes pueden utilizar si tienen pesos, botellitos de agua o igual diferentes cosas de la alacena. ¿Por qué no? Y además lo vamos a dejar de la hito en estos momentos. Pero siempre se me habla acá para no tenerlo que ir a buscar y demás, ok. Espero ya se hayan hidratado. Y vamos a prepararnos, ok. Vamos a trabajar por tiempo. Lo cual indica que vamos a hacer un Tabata. 40 de trabajo, 20 de descanso. Y vamos a iniciar con movimientos que tal vez nos van a ayudar un poquito para esa flexibilidad. Entonces nos hidratamos, respiramos. Y les voy a explicar antes de poner el tiempo para que ustedes más o menos puedan ir viendo. Vamos a hacer una sentadilla profunda y nos vamos a quedar ahí los 40 segundos. Entonces, en este caso la posición ideal sería los pies al ancho de cadera, ok. Les damos acá y abro un poquito los pies, ok. Las puntas de los pies van viendo diagonal y con esto nos va a permitir una apertura importante hasta abajo. Pero si no nos da la flexibilidad para llegar hasta abajo, entonces vamos a ir igual en la misma posición a 90 y mantener, ok. Siempre la columna del tronco no va a ir para acá, recto, ok. Y las manos donde les genere mayor estabilidad. En este caso, sí, igual. Esta posición la ponemos en duda, ponemos una sillita atrás como ya lo hemos practicado. Vamos, tocamos y sube, ok. Entonces, en este caso cuando tocamos, tratamos de mantenernos lejos de la silla para no apoyarnos en ella, pero manteniendo ese rango, ok. Y sin miedo a que nos vayamos a caer. Después de eso, vamos a hacerlo con dos tiempos. Bueno, podemos utilizar la tita, porque vamos a quedar aquí, vamos a ir. Igual, si quieren añadir un poquito de peso en la profunda, lo pueden hacer, pero primero vamos a calentar un poco las articulaciones. Entonces, venimos dos tiempos. ¿Qué quiere decir? Bajamos la sentadilla al momento, subimos un poquito y bajamos profundo y subimos completo, ok. Entonces, igual, los pesitos podemos hacerlos acá, acá. O, primero, calentamos y entonces, estos dos ejercicios vamos a hacerlos con tiempo. Buscamos, buscamos un espacio en casa e iniciamos. A ver, listos. Sale. Entonces, vamos a buscar la sentadilla profunda, siempre en la posición. Y bajamos hasta donde nos dejo. Como ven aquí las rodillas sí pueden ir un poquito más al frente de la punta de los pies por el grado o el rango de movimiento, ok. Siempre es importante que no exista dolor. Y sube, muy bien. Ok, la segunda era dos tiempos, entonces recordemos. Noventa, sube poquito, baja completo y sube completo. Vamos. Grasos donde genera estabilidad. En una posición de pierna, no se despegó bien. Noventa, sube, bajo. Subo completo. Noventa, subo, bajo completo. Subo completo. Vamos, la vuelta. Eso es. Vamos. Muy bien. Dale, exhalo, igual como ven estos ejercicios son más que todo para ir calentando esas articulaciones. Vamos, sentadilla profunda. Entonces, si no, en noventa. Ahí sí, tratando de que la rodilla no se nos vaya más adelante. Igual, acá. Como ven, tampoco es que se va muy adelante. Y eso no es que todo no fuerza ni resistencia. Quiero bajar esa flexibilidad en los músculos, en el hogar. Que tal vez sentados no podemos hacer mucho. No, exhalo y vamos. Subo. Noventa, subo, bajo. Subo. Noventa, subo, bajo. Subo. Eso es. Vamos, última. Muy bien. Muy bien. Ahora, lo exhalo. Voy a hacer con hidratarse. Este es el momento. Bajo, noventa. O, profunda. Y mantengo. Vamos, fuerte. Mantengo. Recuerden que es uno, es que todo, flexibilidad. Poco a poco, viendo que es como en la repetición. Vamos a poder bajar un poquito, un poquito más. Poco a poco. Esto es el trato. Vamos. Nueva, también, y vamos. 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 Eso es. Muy bien. Vamos, ya casi. Vamos. Las últimas. Profunda. Vamos, que esta es la última de este ejercicio. Así que, con todo. Los 40 segundos, bellitos. Vamos, fuerte. Vamos. Te cambio. Y subo. Nueve. Vamos. Ya hasta la última. Dale, exhalo. Muy bien. Ahora, noventa. Subo. Bajo. Subo. Y esa potencia también la podemos agarrar con las... Vamos. Esto es. Listo. Súper bien. Ahora, vamos a secar un poquito el sabor. Vamos a hidratarnos. Vamos. Vamos. Y aquí les voy a enseñar el siguiente tabata, porque vamos a trabajar con estos tiempos, porque la flexibilidad es ideal que se trabaje con estos tiempos para mejorar la elongación. Como les dije, aquí es más calidad que cantidad. Entonces, vamos a trabajar de plantas laterales, como de calentamiento. Ya hemos trabajado esto. Espero que salga un poquito bien la técnica. Abrimos. Vamos. Y vamos a bajar ese pie que abre con las cuerdas acá, o las cuerdas acá, y sube el brazo de la pierna que flexiona. Vuelvo al centro. Abro la bota. Subo. Y vuelvo al centro. ¿Ok? Se va a bajar en eso. Si la técnica uno, quitamos peso, y vamos a trabajar, igual, esa movilidad acá, igual, alzamos el brazo. ¿Ok? Entonces, tratan de resbalar el pie, para que no haya ninguna molestia. Después de ese, vamos a trabajar los dos plantas laterales, pero los de abajo no vamos a subir. ¿Ok? Entonces, vamos a bajar, no pasa nada. Si la flexión es a la bota para bajar un poquito, bajamos solo eso un poquito. Si ya nos da para bajar completo, lo hacemos. ¿Ok? Pero no pasa nada. Como ustedes lo puedan ver, igual, no ponemos adelante, sino que se mantiene recto. ¿Ok? Estos van a ser los dos siguientes movimientos. Voy a poner el tiempo. E iniciamos. Vamos a iniciar primero para la técnica. Sin pesito. ¿Ok? Entonces, vamos a un lado. Flexiono. Subo. Vuelve al centro. Abro. Subo. Suelto. Vamos. Muy bien. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar desde abajo. Igual que aquí. Sientan que se abre esta zona de la cadera. Que no haya molestias en rodillas. ¿Ok? Abrimos hasta donde se nos es posible. Y bajamos. Voy a hacerlo desde arriba. Para que ustedes vean. Tienes. 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 Muy bien. Y subo. Súper bien. Vamos a hacerlo completito para que ustedes vean cómo vamos a mantenerlo. Exhalo y vuelvo. Entonces, voy hacia el lado. Selecciono. Subo. ¿Ok? Aquí. Subo. O hago desvalado o con potencia. Esto fue deslizando. Y esto es con potencia. ¿Ok? Impulso con la pierna. Eso es. Ahora nos mantenemos desde abajo. Voy a hacerlo desde acá para que vean un poquito. Como va a caer la columna. Muy bien. Vamos. Fuerte. Listo. Vamos. Vamos súper bien. Ahí van a sentir un poco de mayor movilidad. Así. Poco a poco vamos mejorando. Vamos a un lado. Subo. Centro. El otro lado. Subo. Eso es. Y aquí siempre vamos a tratar de enfocarnos no en el peso, sino en bajar un poco más cada vez. Entonces, si quedamos acá, tal vez ya nos dé más chance para ir más hacia abajo. Y brazos donde ustedes sientan mayor estabilidad. ¿Ok? Subo. Re. Vamos. Ya casi. Dale. Exhalo. Vamos a las dos últimas. ¿Ok? Entonces, bajo. Vuelvo. Entonces, vamos. Última. Vuelvo. Y ahora sí. Ya vamos a hacer la de abajo. Vamos a tratar de bajar las almas. Y es la última. Vamos. Suerte. Vamos fuerte. Abro. Y voy bajando. Vuelvo. Vuelvo. Muy bien. Y ahora vamos con una de más de piernas que va a ver un poquito de potencia. ¿Ok? Un poquito de fuerza hasta de brazos para mejorar esa resistencia. Y luego vamos a dejar un poquito ya ahora sí en el más específico de respirar. Entonces, vamos a inhalar, exhalar, hidratarnos. Les enseño la que sigue. Y luego vamos a desesperar un poquito porque el músculo va a necesitar un poquito de caldo para trabajar flexibilidad así específico. ¿Ok? Entonces, bueno, primero les voy a explicar básicamente. Son cosas que ya hemos hecho, pero quiero igual recalcar la técnica para los pies, como cualquier sentadilla, a tu cadera, a un poquito. Y en este vamos a hacerla saltar. Pero si hay mucho impacto, prefiero que trabajemos un poco de resistencia, calentando hasta la parte de la planta del pie. Entonces, vamos a hacer la sentadilla. A noventa, no hay que hacerla profunda. Y subir talones, ¿ok? Esto es una regresión de... Si lo pueden hacer por salto, lo hacen por salto. Y no se preocupen que en realidad aquí vamos a trabajar de igual manera. Y siempre cuidando nuestras articulaciones. Entonces, el primer ejercicio va a ser este. ¿Ok? La velocidad, la intensidad la ponen ustedes. Márquenla bastante. Y después vamos a hacer un squat zoom. ¿Cómo es esto? Vamos a llevar igual, si puedes ver, sentadilla, ancho cadera, abro, abro. Y la punta de los pies ya no va a ser de bonanza. Sino que vamos a tratar de que sea un poco más completa, más horizontal. De este modo vamos a usar la sentadilla. Mantenemos. Y aquí vamos a hacer vueltas. ¿Ok? Y ya ando como clavos. Entonces, manos acá, cerca de la cara. Mantengo, fuerte. ¿Ok? Sin subir. Siempre abajo. Ahí va a ser más importante. Entonces, ahí va a haber un poco de dificultad. Si molesta mucho, subimos un poquito. ¿Ok? No lo hacemos en ovejo, sino un poco más alto. ¿Ok? Y si queremos ponerle pesito a los golpes, ¿ok? Podemos hacerlo. Y eso sería el squat. Dos. Dos. Voy a poner el tiempo. Bueno, enseñamos y pedimos mejor. Para trabajar. Tenga. Abans. Casi uno. Casi uno. Casi uno. Vamos. Subo. Subo. Vamos. Rápido. Vamos. Tengo. Fuerte. Subo completo. ¿Ok? bien, bien, bien y vamos con los dos besitos de boxeador entonces vamos buscando primero abre ok ya hay la posición de pie está bien, todo cada vez hay lesiones, bajamos cadera hacia atrás y volteamos, vamos, fuerte fuerte, hasta donde nos permite bajar, podemos bajar más vamos y subimos muy bien, ok vamos, fuerte vamos, vamos subo, cuando subo toda la parte muscular debe salir fuerte fuerte el abdomen vamos, fuerte eso es exhalo voy a enseñarles con el pesito para que vean cómo es subimos la posición bajo y busco golpear, vamos, fuerte muy bien, vamos caer atrás que no se me vaya el tronco hacia el frente fuerte sus brazos muy bien vamos vamos inhalo exhalo ya casi bravo subo que mantengo un segundo arriba va arriba va fuerte estable exhalo 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 muy bien ahora les voy a enseñar de lado para que vean múscula posición aquí en mi cadera en la cabeza hacia atrás golpeo fuerte vamos subo muy bien vamos vamos con la última última vuelta si pueden hacer el salto si no y ahora vamos con los golpes vamos fuerte abro tu pie cadera fuerte vamos y subo eso es ok ya terminamos esta parte ahora lo que vamos a hacer es descansar un poquito vamos a descansar como 30 segundos inhalo exhalo hidratarnos y vamos a hacer bien la parte de flexibilidad profunda ok ya estamos calientes ya no hay riesgo de lesión y vamos poco a poco y después de eso tiramos y listo han estado super bien hoy espero lo hayan disfrutado un montón y hidratarnos para seguir listo ya ahora si teniendo el mat acá ya después de haber respirado ya vamos a la parte que sigue a profunda entonces vamos igual con tiempo a trabajar bueno vamos a explicar primero ok la primera vamos a ponernos las rodillas igual tenemos un pañito y uno delgado tal vez poner algo mucho más fuerte más importante para lo que es la rodilla para que no se la quiten ok entonces lo vamos a llevar ok adelante en 90 el otro lo vamos a tener en la rodilla y vamos a ir hacia adelante ok eso es todo después con este mismo pie vamos a acertar coca talón y lo que vamos a hacer es buscar que la pierna esté completamente estirada y vamos hacia adelante ok cadera central y pierna estirada y vamos hacia adelante para volver cambiamos y lo hacemos con las piernas ok vamos a trabajar primero eso con ambas piernas para que ustedes vayan sintiendo y también calculando si graba flexibilidad mantenemos listo vamos a iniciar con el pie derecho entonces primero vamos a llevar la cadera hacia el frente tratando de que la cadera quede en dirección al suelo y vamos la espalda recta no vamos a irnos hacia ningún lado manteniendo la estabilidad eso es descanto y cada vez nos con un poquito más un poquito más de movimiento un poquito más de rango de movimiento y vamos la cadera hacia atrás salón toca completamente estirado y vamos hacia el frente espalda recta ok acá estamos unos 10 minutos acá no pasa nada ahí vamos calculando entonces poco a poco vamos a bajar un poquito más o mantenemos adentro ok muy bien cambio a 90 y buscamos bajar ok vamos siempre hay un lado más flexible que el otro y siempre vamos a buscar bajar con la fuerza de nuestro mismo peso de cuerpo ok es la que nos va a ayudar vamos descanso busco talón busco caer hacia atrás ok colocamos y vamos muy bien las piernas completamente estiradas ahí y vamos a bloquear articulación y vamos a buscar bajar ok pon la espalda recta no quiero eso no flexo y vamos a salir y vuelvo ok vamos una vez más el otro pie y ya vamos a ver la diferencia desde la primera vez y vamos a bajar ok ya super flexible y vamos trabajando eso y es una liberación muy importante y muy rica de caer hacia nunca prestamos atención y bueno después de eso vamos a quedar super relajados super ricos y después de eso este batemos toda la semana para seguir entrenando super bombas en las calles ahora vamos a caer hacia atrás piernas estiradas y abajo recuerden recuerden hasta dedos de con la espalda recta vamos a durar el otro suelto 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 acuerden y la última del otro pie izquierdo vamos a buscar bajar ven como ustedes pueden sentir también la experiencia de la primera a la segunda muy bien super rico y vamos a deslanzar y vamos a colocar el pie igual si queremos un poquito más de flexibilidad voy a llevar que más adelante y bajando poco a poco pueden sujetarse del mismo pie o algunos lados palda recta y doy ya también recta entonces ahí vamos sintiendo poco a poco como podemos bajar con la espalda recta vamos al centro y volvemos ok ustedes se pueden quedar ahí pues ya terminamos ahora vamos a volver a poner el tiempo pero es que cae el siguiente básicamente va a ser colocar las piernas al ancho caer un poco más punta de pies juntos y vamos a abrir todo lo que pueda ok entonces aquí las rodillas van a ir abriendo y vamos a tratar de ir hacia el frente con la cadera recta vamos a sacar cola y vamos a completamente meternos si no recto vamos para atrás tocamos calomio y volvemos a bajar la idea es que en algún punto lleguemos al suelo ok entonces igual les recomiendo que lo hagan al ancho para que las rodillas se pueden abrir un poco más no se golpeen en el suelo siempre se enerezo ok y poco a poco abriendo rodillas esa va a ser el reto y esa va a ser la misión de llegar más ancho cada vez más para lograrlo en un esclip sin ningún dolor y cuando vamos a trabajar no puede quedar del lado del abdomen entonces manos siempre muñeca en línea hombro ancho de hombros vamos a ir a una plancha y vamos a abrir el brazo ok recordando siempre que el abdomen fuerte cadera siempre en línea no va a deshacer cola ni a meter ok vamos el último panteapo bueno vamos a iniciar con esto entonces vamos a hacer eso vamos a postar es mi movilidad cada uno es un proceso individual con la flexibilidad y vamos hacia adelante y hacia atrás ok vamos a hacer como una mecedura hacia adelante y hacia atrás muy bien hagamos con esa plancha buscamos movamos posición de manos y nos colocamos vamos aquí si alguien puede hacer el salto sin que pase como estas cosas super bien tiene que ser así recto pero si no el impacto puede generar dolor loco vuelve esto es vamos estos son todos es una movilidad importante y es muy rico trabajar siempre una vez por semana al menos un poquito de flexibilidad y vamos hacia adelante y hacia atrás igual como la pasada cada que hacemos esto vamos a sentir que hay mayor rango de movimientos lo que quiere decir que estiramos un poquito más y nos colocamos en esa plancha recto y vamos abro y cierro si quieren intentar el otro lo pueden hacer pero si hay mucho brinco de cadera prefiero que hagan este y trabajen bien ese abdomen y poco poco ojo durante esa fuerza para ir a hacer la próxima sesión abro pies juntos hacia adelante y hacia atrás vamos fuerte y si practicamos un poquito de esto más seguido vamos a llegar a hacer la expleta final de año van a ver conmigo entonces muñecas debajo de hombros fuertes abdomen recto todo el cuerpo abre y cierro muy bien ya vamos por las últimas dos entonces vamos esta es la última de abro más está en el reto abro más de lo que había al inicio y busco bajar y para atrás y para adelante suavecito entonces vamos mejorando y el movimiento suave muy bien ahora vamos con la última de plancha nos colocamos muy bien ok fuertes abdomen abro y cierro abro y cierro abro y cierro vamos muy bien eso es vamos a estirar un poquito vamos a estirar a tomar agua bien vamos a estirar ahora si entonces vamos a hidratarnos para terminar super bien super rico incluso como vamos a hacer todo en mat pueden hacer las que les gusta estamos acá arriba abrimos los brazos fuerte 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 para abajo y voy buscando una pirámide ok en esta pirámide no pasa nada si los talones no llegan al suelo en algún momento vamos a lograr completamente esto y vamos a ir a un niño subo vuelvo vuelvo al niño y voy estirando poco a poco esa espalda esa parte posterior de las piernas vamos vamos un más la última y me quedo cuatro puntos pues por sentarme y les voy a enseñar un último movimiento que es de control abdominal también que es un movimiento que a medir nuestra flexibilidad en diferentes áreas del cuerpo entonces iniciamos con fuerza abdominal acostándonos completamente estirados buscamos ponernos la piel tocar pies si podemos o si no hasta donde no sé ok no eso no pasa nada no es una limitante hasta donde lleguemos volvemos a bajar llevamos los pies hacia atrás y buscamos que las rodillas por lo menos lleguen acá la idea es que lleguen al piso pero si llegan acá no pasa nada bajamos lento las manos sobre el suelo y volvemos a ir hacia los pies bajamos lento y repetimos ok entonces yo voy guiándonos nos acostamos primero que todo brazos arriba de la cabeza hacia atrás vamos a pulsar muy fuerte y vamos a buscar tocar los pies entonces súbele estiro toco pies bajo lento controlado subo pies y los llevo hacia atrás las manos sobre el suelo bajo suavecito lento y me siento y toco pies ok vamos a hacer dos más nos acostamos manos detrás de la cabeza nos damos un pequeño pulso subimos tocamos pies bajamos lento y vamos los pies hacia atrás o hacia donde no tengo ok manos sobre el suelo bajamos lento ok nos sentamos y tocamos pies vamos una más nos acusamos control manos detrás de la cabeza hacemos el impulso tocamos pies y aquí vamos a bajar lento controlado y subimos los pies ahora manos sobre el suelo y la cadera va poco a poco vamos con las fuerzas las manos vamos controlando sentándonos y quedamos aquí muy bien ahora vamos a abrir los pies y vamos a buscar irnos hacia un lado ya que tenemos mayor flexibilidad vamos hacia un lado si en todo caso aquí no podemos hacer este solo bajamos recto y vamos buscando nuestro punto ok si llegamos hasta aquí hasta aquí quedamos si llegamos hasta el pie muy bien y si no no pasa nada si ya una persona realmente es muy flexible y llega hasta abajo con las dos manos entonces empiezo a colocar el brazo y la idea es que llegue el brazo hasta detrás de la cabeza ok entonces ahí poco a poco vamos trabajando bueno cambio llevo un pie hacia el otro lado y voy tocando poco a poco igual siempre hay un pie más flexible que el otro puede que en uno sí lleguemos en el otro puede que no inhalo y exhalo poco a poco vamos buscando igual un poquito más elongar estas zonas porque aquí estamos trabajando tanto el músculo que se encuentra adentro del abductor como los tibiales que se encuentran en la parte posterior de la pierna aquí vamos a llevar una pierna estirada la otra acá atrás y abrimos el pecho lo más que podamos ponemos hacia el cielo y aquí luego vamos a buscar hacer la torsión de la espalda vuelvo al centro y cambio la pierna y luego la otra y ahora vuelvo me voy a acostar suavecito un pie arriba y trata de agarrarlo donde nos des y nos da agarrarlo solo detrás de el femoral lo agarramos acá abajo si no después de la rodilla nunca de la rodilla ok y elevamos un poquito el tronco los hombros están arriba no tocan suelo y jalamos fuerte esa pierna si nos da para guardar el pie bien hacemos pero donde sentarnos mejor ya es más flexibilidad así que no buscamos que duela solo estirar cambiamos la pierna ok aquí no hay que forzar el suelo hasta donde nos dejo dale y sale bajo la cabeza junto a la planta de los pies y busco igual manos atrás de la cadera sentarme quedo en una mariposa busco que esos pies vayan más al centro de nuestra más punto de nuestra cadera y aquí vamos a tratar de abrir las piernas suavecito vamos haciendo movimientos cortos vamos soltando nos sentamos en la posición más cómoda aquí vamos a abrir los brazos inhalo exhalo y bajo una vez más inhalo y exhalo y bueno esta sería la clase de hoy espero les haya gustado un montón espero salgan súper flexibles después de esta clase seguir practicando y bueno feliz inicio de semana vamos con todo nos vemos la próxima semana chau